Buenos días a todos. En primer lugar, mostrar las condolencias del Cabino Insular de La Palma por lo sucedido en parte del territorio peninsular y, bueno, que es una noticia devastadora. Van algo más de 90 personas fallecidas y, bueno, va a ser el primer comentario con este tiempo. Procedemos a presentar al que será el primer Congreso Insular de Volver el Latido, una misión de todos. Tenemos aquí a uno de los organizadores del Congreso. Gratitud a Manuel Asensio, que es el organizador del mismo, junto con Oximar. Y, bueno, les he preparado unas palabras. El agradecimiento a todos por acompañarnos en la presentación de este, nuestro primer Congreso, con el nombre de Devolver el Latido, una misión de todos. En primer lugar, a los promotores de la adolescencia proximal que hayan liderado esta acción que va a permitir a los profesionales y al voluntariado de emergencias de la isla mejorar su cualificación y estar preparados para salvarnos la vida en caso de que sea necesario. Es una apuesta en la que el Cabino de La Palma tiene que estar presente para apoyar este Congreso que tiene un marcado carácter formativo y que permitirá que el próximo sábado 18, próximo día 18, 19 de noviembre, acoja un número importante de expertos y, sobre todo, a quienes en esta isla tienen las tareas de salvaguardar la protección civil. El Congreso permite reunirse para hablar de un tema de vital importancia como es la preparación de atención ante una emergencia. Vivimos cada vez en un mundo más complejo y desafiante, donde los eventos imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar y para ello debemos estar preparados. Por ello es fundamental la realización de este tipo de congresos. La formación en atención de emergencia es una necesidad y adquirir los conocimientos básicos, los primeros auxilios, RCP y actuación en situaciones de emergencia nos brinda valiosas herramientas para que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestras asociaciones salven vidas. En conclusión, la formación en atención de emergencia es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra propia seguridad y en la vida de todos los ciudadanos de la isla. Al adquirir estos conocimientos estamos contribuyendo en construir un mundo más seguro y solidario. Por ello invito a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos los voluntarios para que aprovechemos esta oportunidad. Le doy paso a uno de los organizadores, al señor Manuel Asensio, y reitero las gracias de liderar este tema y de traerlo a la isla de La Palma y de que aquí se realice para que especifique las acciones que viviremos el día 18 y 19 de noviembre en este congreso. Vale, buenos días a todos y a todas. Unirnos, este grupo empresarial, a las condolencias manifestadas por el señor consejero y en nombre de todas las empresas que nos dedicamos al tema de la seguridad para todos los vecinos y vecinas de Valencia. Bien, este congreso insular surge desde una oferta que se hace a la empresa Masensio en materia de formación. Una formación importante y diferenciada a los cursos que día a día estamos dando en RCP y demás. Nosotros, o yo particularmente, no entiendo que en el siglo XXI tengamos que colaborar tanto las empresas privadas, el sector privado, con el sector público. Tiene que haber una sinergia entre dos sectores para poder llegar a todos los vecinos y vecinas en materia de seguridad. Por parte nuestra nos debemos a las fuerzas culturales de Estado, policía locales, policía autonómica, policía nacional, guardia civil, el voluntariado con el trabajo que realizan en la isla de La Palma y la columna autónoma de Canarias. Y este curso en un principio, esta formación, un principio por parte de Oximar se valoraba en una de las islas mayores, en Gran Canaria o en Tenerife, por la repercusión que podía tener. Nuestra empresa apostó, tanto la Consejería de Seguridad como otras administraciones locales, apostamos por traerlo a La Palma. Un curso, una formación de dos días con un personal sanitario y con un personal de Fuerza y Cuerpo Cuerpo del Estado, en el que se va a impartir una serie de talleres y de formación específicos al trabajo de campo, a la práctica del trabajo de campo. Nosotros y mi empresa y yo especialmente estoy muy agradecido a la Isla de La Palma por ser una empresa palmera, por un palmero que está peleando fuera de esta isla a un nivel muy óptimo y defendiendo la isla. Esta formación que vamos a impartir tendrá unas titulaciones cualificadas y oficiales para el currículum de los profesionales y del voluntariado. Estará registrado y tendrá los sellos oportunos para que les valga en materia de puntuación. No sé cómo lo denominan. Además, fue otro reto que establecimos a la empresa Oximar. En cuanto le pusimos el reto de La Palma, apostaron muy fuerte por venir a La Palma para desplazarnos aquí. Piensen que hay personal que viene de península, de Panamá, que están ahora trabajando en Panamá como voluntariado y muchos ahora se han desplazado a Valencia a trabajar allí e intentar colaborar y ayudar en Valencia. Oximar es una empresa con prestigio en material sanitario y en formación en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en diferentes comunidades autónomas en península y es la primera vez que se van a desplazar a Canarias a dar esta formación. Y como no puede ser de otra manera, tiene que ser en La Palma, porque es donde creo que necesitamos. Esta formación y cara al 2025 es el trabajo que vamos a necesitar con toda la población que se va a venir a La Palma y que debemos atender en materia de seguridad y de prevención. Por mi parte, en algunas administraciones... ... ... ...